Muy buenas noches, familia internacional de Inmunotech, desde la Perla Tapatía, tu amigo Benjamín García Pelayo te saluda y te da la más bienvenida, más cordial bienvenida a esta reunión, este Descubre Inmunotech, y me da un placer estar y haber sido invitado para compartirte justamente este proyecto, que no solamente cambió mi vida, sino ha transformado la vida de miles de personas. Justamente diez años atrás, fui invitado a descubrir de este gran proyecto que llegaba a México, por dos de mis hermanos, el doctor Ricardo y la señora Rosofelia García Pelayo, que me invitaron a que conociera de este proyecto. Y esto, por supuesto, cambió mi vida, gracias a una decisión que tomé precisamente hace diez años. Hoy te queremos compartir, no solamente lo que es este gran proyecto, sino grandes historias que han pasado en esta gran empresa llamada Inmunotech. Quiero compartirte de cuatro, de cuatro pilares que en el transcurso de esta presentación estarás escuchando, cuatro pilares fundamentales que mantienen y sostienen este gran proyecto. Por supuesto, el primero, nuestro corporativo. Inmunotech, una empresa consolidada, una empresa que nace hace más de cuarenta años y que gracias a la visión de un gran ser humano, un visionario, que llega a escasos tres años a este proyecto, hoy somos una familia cada vez mayor, cada vez más grande, donde tenemos presencia, por supuesto, en nuestro país sede, que es Canadá, hace veinte años, hace un poco más de veinte años que inicia nuestro proyecto, después llega a los Estados Unidos, Reino Unido, a México, como te platicaba, hace diez años llegó, y ahí empieza una gran idea y una gran expansión, donde llegamos a Guatemala en el dos mil dieciocho, abril, y en ese mismo año, octubre, aperturamos Colombia, en el pasado año diecinueve, abrimos en Perú, justamente en octubre dos mil diecinueve, y un mes después, en el país de Europa, España. Y en plena pandemia, cuando muchos empresarios deciden bajar la guardia, esperar a ver qué va a ocurrir, aquí en Inmunotech hacemos que las cosas pasen, y es donde le damos la más cordial bienvenida a nuestra familia de Ecuador. Hoy somos once países donde estamos listos para recibir a esta gran familia, así que bienvenido a este evento, bienvenido a descubrir algo importante que estoy seguro, que no solamente tu vida cambiará, sino la vida de miles de personas. Así que, para continuar con el siguiente pilar.